Los fiscales juegan un papel muy importante y a veces las personas se enfocan mucho en lo que es el juez y si el juez me va a dar mi amparo y si el juez me va a quitar la deportación, lo que muchas personas no saben que a veces son los fiscales que tienen esa arma secreta o quizás esa manera de poder cerrar un caso. ¿Por qué? Porque existen básicamente dos tipos de mociones, una moción o una solicitud delante de la corte que va directamente al juez y el juez puede aprobar o denegar. Pero hay otro tipo de solicitudes que se llama mociones en conjunto y básicamente lo que es una moción en conjunto es cuando una persona, un abogado le pide a los fiscales, es decir, a los abogados de inmigración, les dicen prácticamente, miren, vamos a trabajar juntos en esto. Sabemos que este cliente o esta persona es una persona de bien, es una persona que tiene buen carácter moral, entre otras consideraciones. Vamos a darle chance a esta persona que pueda resolver. Claro que hay fiscales que acceden y dicen OK, perfecto, no hay problema y otros que no. No, si un fiscal accede, un juez prácticamente no va a denegar ese tipo de casos porque cuando la parte arbitrario, digamos la parte que está en contra de uno, dice, sabes qué, me voy a unir ustedes. Entonces el juez dice, bueno, si aquí no hay ningún inconveniente, aquí no hay ningún asunto, ninguna disputa, tanto el gobierno como el abogado defensor están de acuerdo en abrir y cerrar un caso. Entonces más del 90% de las veces lo permite. Entonces una persona cuando tiene este tipo de casos de deportación, no todos, pero en muchos casos son los fiscales, ni siquiera el juez, pero el fiscal que permite que estos casos sean cerrados.